A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Mateo capítulo 15 versículo 21 Donde dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y en el verso 22 dice, y he aquí una mujer cananea Ahí nos vamos a detener Oiga esto, y grábeselo Y tomen cuenta, que Dios no se mueve en la casualidad Ni nosotros Desde que nosotros creemos en Cristo Cristo se hace uno con nosotros Y si nosotros somos verdaderos creyentes Dijo Pablo, en Gálatas 2.20, ya no vivo yo Vive Cristo en mí De manera que desde el momento que creemos en Cristo Ya no vivimos en la casualidad Ya no vivimos en lo que pueda suceder Si no vivimos en la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque es Cristo el que debe vivir nuestra vida De manera que esto que le sucedió A una mujer cananea Grávese esto Y es que Estoy buscando que usted se dé una idea Al repetirle la frase mujer cananea De que esto es algo especial Usted se va a sorprender a cada día De cuánto hay que aprender de la palabra de Dios Aquí podemos descubrir Lo que le sucede a una mujer Que jamás se imaginó Que iba a quedar En la historia del cristianismo Como un ejemplo Ella nunca se imaginó Por eso mi hermano, mi hermana Siempre vengamos A buscar de Dios Hablando de cuando acudimos a la iglesia Como lo estamos haciendo hoy Siempre vengamos A la expectativa Es decir Pendientes de que algo Pueda suceder Jamás vengamos pensando Yo ya sé lo que va a suceder Mentira Si alguien viene pensando Uy voy a oír los mismos cantos Hoy voy a oír la misma predicación Solo voy a orar Y me voy a salir Mejor regrésese de donde viene Mejor no venga Porque ya el diablo Le programó como a una computadora Porque ya el diablo Le trabajó Y va a perder su tiempo Uno tiene que Acercarse a la casa de Dios Siempre esperando Que algo glorioso Va a suceder Y es que no solamente Ha de suceder algo glorioso Cuando acudimos a la casa de Dios Sino en cualquier momento Todo el tiempo En cualquier lugar Porque Dios Mora en nosotros Dios mueve nuestras vidas Dios traza la línea Y nosotros solamente Vamos experimentando Cosas Que se van cumpliendo En nuestra vida De la voluntad de Dios Dele un aplauso al Señor Con todo su corazón Aleluya Oiga esto Ponga mucha atención A la palabra de Dios Dice aquí Para comenzar Que dice su Biblia Antes de empezar a leer Soy una persona Bastante curiosa Soy una persona Bastante inquieta Me llaman la atención Muchas cosas La fe De la mujer cananea Ahí antes de empezar a leer Hay una inscripción Donde se nos anuncia Que es lo que vamos A descubrir En la lectura Y posiblemente Mucha gente No Vea ninguna diferencia No vea nada nuevo En esas letras negras Yo veo en cualquier cosa Que está escrita Debo de encontrar algo Y ahí dice La fe De una mujer Cananea Sabes que me está diciendo Que si yo entiendo La palabra de Dios Todavía no era tiempo Que tuviera Contacto con Dios El pueblo gentil No iba a ser Sino hasta que el Señor Muriera Y que los judíos Lo rechazaran Cuando Entonces Iba Dios A tratar Con el pueblo gentil No antes Y aquí Estamos Viendo Algo que sucede Antes que el Señor muera Antes que abiertamente El pueblo de Israel Rechace al Señor Por eso Cuando yo leo ahí Antes de empezar a leer La escritura Leo esta inscripción Que dice La fe De una mujer Cananea Y aunque yo sea Un varón Y aunque yo sea Un hombre Que tengo ya Conocimiento del Señor Por 43 años Y un poquito más Tengo que reconocer Que ahí Esas palabras Me están mostrando Que por medio De lo que Dios Hizo a través De una mujer Gentil como yo Dios me va a enseñar Algo Siempre tenemos Algo que aprender Siempre Siempre tenemos Algo que aprender Cualquiera Diría Hermano Rodríguez Usted es el que nos Enseña Usted es el que nos Inspira Eso es lo que usted Puede decir Pero no sabe Lo que yo puedo decir Esta mujer Que está aquí Me inspira Y yo hablo Mucho de esta mujer Delante de mi mujer Y mi mujer No va a decir Pues que tendrá El hermano Rodríguez Con Inesita Me inspira Porque se ha entregado De lleno Al Señor Esta hermanita Me inspira Porque Se mete Con el Señor Y esta hermanita Que estuvo Apenas ayer Me inspira Porque Llegó a recibir Ella no llegó A perder su tiempo Y anoche Se sirvió Con la cuchara Grande Como decimos Allá en mi tierra Cuando allá En mi tierra A la gente Que va a las fiestas Le sirven La comida Y le sirve Cada quien ahí Pero hay alguien Que tiene confianza En la casa Llega y agarra La cucharota Grandotota De madera Así de anchas Y se sirve Su plato Y lo que quiere Así llegó Esta mujer Ayer Y me inspiro Le platique A mi esposa De esa mujer No se si se dan cuenta De lo que les estoy diciendo Aquí tenemos A una mujer Que nos ha de inspirar Hoy no vamos a hablar De lo que ella Venía a conseguir De su necesidad Física Hoy no vamos a olvidar De las necesidades físicas Ella venía por algo Algo físico Algo material Pero hay algo Que yo quiero Que descubramos En este día Y este mensaje Es muy especialmente Para las mujeres Del servicio De oración De esta iglesia Que son ustedes Y vamos A aprenderle Esa disposición De conseguir Algo De la manera Que sea Vamos A imitarle Vamos Vamos a Descubrir Cómo Hizo ella Para conseguir Una bendición De parte Del Señor Cuando no le tocaba Todavía Se metió En la fila Cuando no le tocaba Como allá En la Ciudad de México Los que son De la Ciudad de México Podría decir Sacó su carro Cuando no le tocaba Manejar su carro Se metió En la fila Para que me entienda Mejor Se metió En la fila De los que estaban Vacunando Para el coronavirus Cuando tenía 16 años Y le tocaba A los viejitos Se metió Y no la sacaron Consiguió Aquello Si me entiende Hermano Yo estoy aquí En este día Dedicándole Un tiempo A un grupo De mujeres Que cualquiera Diría Hasta el mismo Diablo Pero Que vas a hacer Pues Van a llegar Dos o tres Es Al mediodía Es Sábado Va a haber Muchas mujeres Que van a querer Estar en su casa Si pero otras No van a querer Estar en su casa Y con ellas Voy a comenzar Va a haber Mujeres Que van a ir A comprar Lo que necesitan De la comida Si pero hay otras Que no van a ir Y yo voy a tratar Con esas No con las otras Yo voy a tratar Con aquellas Que el Señor Me mantiene Pero Y si son Dos o tres Que importa Con una O dos Vamos a comenzar Y luego Van a ser Otras dos Y otras dos Y al rato Va a haber Un grupo grande Porque puede Mucho La fe Del hombre De la mujer Porque puede Mucho Lo que se va Empezando En la voluntad De Dios Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Puede darle Un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Aleluya Oiga bien Uno puede Tomar las cosas Como Un estorbo Para la obra De Dios Y Dios Las cambia Le decía A mi esposa Hace un rato Que veníamos Nunca Me había Encontrado Tanto Atraso En la autopista Tres 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 o cuatro Veces Accidentes Y al último Acá Muchísima Gente En la autopista Como para Que no Llegaran Como para Que le dijera Alguien De los hermanos Encárgate Tu hermano Pero Si Satanás Quería Estorbar No No solamente Vamos a Hacer El servicio Lo estamos Haciendo Sino Hasta Le voy A sacar Un coro De mujeres Que va El Señor A través De ellas No ellas El Señor A través De ellas Va a hacer Temblar Los corazones De muchas Personas Y no solamente Los corazones De las personas Puede llegar Un momento Cuando tiembla El mismo lugar Porque la palabra De Dios Muestra Hay historia En la Biblia De que cuando El pueblo Del Señor Agradó a Dios Con una oración Dice Aquel lugar Tembló Se derramó El poder De Dios Un grupo De hermanos Y hermanas Que estaban Metidos En las cosas De Dios Provocaron Que se derramara El poder De Dios De la misma Manera Que el día De Pentecostés Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Oh gloria a Dios Hay algo hermoso Que precioso Es Servirle a Dios Mire lo que dice Aquí la palabra De Dios Mateo Capítulo 15 Versículo 21 Saliendo Jesús De ahí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón Oiga esto El Señor No acostumbraba Adentrarse En el territorio Que no era Israelita No era Tiempo A los mismos Disípulos Cuando usted lee Mateo 10 Les dice No No se vayan No se vayan Por caminos De los Samaritanos No se metan A las ciudades De los gentiles Vayan Primeramente A las ovejas Perdidas De la casa De la casa De la casa De Israel No se crucen Con los gentiles Y hay que preguntarle Al Señor Porque Él se cruzó Porque aquí Se cruzó Aquí se fue El Señor Por otro camino Bendito sea Su nombre Para siempre Dice aquí Saliendo Jesús De ahí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón El mismo Señor Se salió Del camino De los judíos Y se metió En el camino De los gentiles Entonces No es tanto Que aquella mujer Tenía algo Especial Que por eso Aparece en la Biblia Que por eso Quedó plasmada En la historia No Es el plan De Dios Lo que se está Mostrando aquí Es la decisión Divina Es lo que Dios Hace No es lo que El hombre hace Todo lo que El hombre hace Si es de parte De Dios No es el hombre Es Dios Quien lo hace Gloria a Dios Una vez más No era tiempo Todavía Que el Señor Se metiera En territorio Gentil Es más Es la única Vez Que vemos Al Señor Adentrándose En territorio Que no era judío Porque el mismo Le dijo A la mujer Más adelante Yo no he sido Enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Ojalá que me entienda Entonces Aquí podemos ver Que si el Señor Se fue Por aquel camino Era Para encontrarse Con aquella mujer Cananea Ahora hermano Hermana Piensa en esto Ya Los judíos Rechazaron al Señor Desde hace Más de dos mil años Quedó claro Desde el momento Que el Señor Murió Que fue rechazado Por el pueblo Israelita Ellos Utilizados Por Satanás Mataron al Señor Pero era un Propósito divino Pero quiere decir Que desde entonces Desde hace Más de dos mil años Ya el pueblo De Israel Rechazó al Señor Y el Señor Levantó Apóstoles Tremendos Como el apóstol Pablo Y lo mandó A nosotros Los que no éramos Judíos A Pablo Se le conoce Como el apóstol De los gentiles Nuestro apóstol El nuestro El que nos dio Solo para nosotros ¿Me entiendes hermano? ¿Qué me quieres decir Con eso hermano Rodríguez? Que aquí Hoy Es el plan De Dios Con toda Su Fuerza ¿Por qué hermano? Porque ahora Ya el Señor Se adentró Entre los gentiles No solamente En sus territorios Geográficamente Hablando Sino ya El Señor Se le metió Al corazón A los gentiles Que han creído En su muerte Y resurrección No solo Se metió En los países No solo Se metió En nuestras ciudades Se nos metió Al corazón Ahora ¿Por qué le digo Esto? Porque si en aquella Ocasión El Señor Se cruzó Por territorio De los gentiles Para tener Una conexión Con una mujer Y dejarnos Un ejemplo Hoy Nuestro Señor El Señor Es que el Señor Quiere hacer Algo especial En su vida Y en mi vida Es que lo que suceda En este día Es porque estamos En el pleno Movimiento De lo que Dios Ha determinado Para el plan De salvación Y está Entre nosotros En este día Gloria a Dios Mira hermano Hermana Veamos lo que dice El verso 22 Ya leímos El verso 21 Que dice Saliendo Jesús De ahí Se fue A la región De tiro Y de sidón A regiones Gentiles A que iba Grave es esto A encontrarse Con aquella mujer Que estamos haciendo aquí Estamos aquí Por un plan de Dios El que no estuviéramos aquí Es que no estamos Porque no estamos En el plan de Dios Pero si estamos aquí Es porque es el plan De Dios Imagínense que yo les diga Hermanas Oremos Para que el Señor Nos muestre Si quiere que nos reunamos Si quiere que formemos Un grupo de mujeres Oremos Oiga Eso es una Incredulidad Eso es una blasfemia Como que A ver si el Señor Quiere Si lo que quiere el Señor Es que nos reunamos Si lo que quiere el Señor Es que hagamos algo Ahí usted no va a fallar Piensa en eso A mí a veces Me hablaban Hombres Pastores Que tenían Radios Y me decían Hermano Rodríguez Y le ofrecemos Una hora De programación Ore al Señor A ver si es del Señor Y les digo Mire mejor No quiero poner Programa de radio Con usted Pero porque hermano Porque usted Me va a hacer estorbo Como que orele al Señor A ver si es su voluntad Que le predique a las almas No me diga eso Si no lo hago Es porque no tenga dinero Pero la voluntad De Dios Es esa Aquí estamos Porque es la voluntad De Dios El Señor Se iba a encontrar Con aquella mujer Cananea Tenía un plan Con ella Y eso que todavía No era tiempo De tratar con nosotros Los gentiles Cuanto más Ahora Hermana Cuanto más Ahora No será el tiempo Cuanto más Ahora No tendrá un plan El Señor Para nosotros Algo Grande Va a aparecer De esto Que estamos haciendo Algo especial Va a suceder De esto Que estamos haciendo Estamos Emprendiendo Algo En la voluntad De Dios Y lo que se emprende En la voluntad De Dios Comienza pequeño Posiblemente Pero luego El Señor Lo engrandece Porque dice Que así es El grano De mostaza Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Dice así En el verso 22 Al principio Nada más Primero en el 21 Dice Saliendo Jesús De ahí Se fue a la región De Tiro Y de Sidón En el verso 22 Al principio Y aquí Una mujer Cananea Que había salido De aquella región Mire que tremendo En otras palabras El Señor Salió Y se internó En territorio Gentil Y por eso Le digo Esta es una mujer De las nuestras Es una mujer Que no era judía Era gentil Como ustedes Como ustedes Hermanas Y hay que aprenderle Algo Y no vayamos En este momento A ver Que sacamos De sanidad Para nuestros cuerpos Nos vamos Nos vamos a olvidar De eso Vamos a sacar Algo mejor Hermano Pero habrá Algo mejor A que se me quite Esta enfermedad Si hay algo mejor Que es hermano La fe Que es hermano Este deseo De hacer algo más Esto de que no paró Para nada La mujer La mujer La mujer Sintió algo Dentro de ella Y no paró Hasta que lo consiguió Y eso se lo puso Dios A ella Para que eso sucediera Y para que ustedes Hermanas Pudieran Inspirarse En aquella Ocasión Que el Señor Hizo eso Con aquella mujer Para que el Señor Haga en este tiempo Cosas más grandes A través De ustedes Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Aleluya Oiga esto El Señor Se adentra En territorio Gentil Y le sale Una mujer Por ahí Y esta mujer Dice Venía Dando voces Venía gritando Cuanto En cuanto Vio al Señor Mire lo que dice aquí En cuanto Vio al Señor Empezó a gritar Diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Una vez más Le digo No vamos a usar Esta enseñanza Para sacar Algo De provecho Para nosotros Como una sanidad Nos vamos Nos vamos a olvidar De eso Hoy Nos vamos a centrar En algo muy especial Porque el Señor Quiere hacer De ustedes Hermanas Mujeres Incansables Mujeres Infatigables Mujeres Que no las Detenga Nada Mujeres Que no se den Por vencidas Ante nada Mujeres Las cuales De que Emprenden Algo No van A parar Y van a hacer Una bendición Para esta congregación Y van a hacer Una bendición Para muchas Almitas Por ahí Una vez más Les digo Abranle su corazón Al Señor Dejen que el Señor Se mueva en ustedes Y se van a dar cuenta Que la misma gente Que venga enferma El Señor La va a sanar Porque ustedes Están clamando A Dios Con todo su corazón Porque ustedes Son instrumentos Receptivos De la gloria De Dios Olvídese Que porque está El pastor Fulano De tal No hermana No Aquí No hay Alguien en particular Que haga algo Por los demás Aquí es Dios El que lo hace Todo Y Él tiene Instrumentos Somos solamente Partes del mismo Cuerpo Las cuales El cerebro Mueve A su manera Bendito 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 Sea El nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Dice aquí Que el Señor Llegó a esta tierra A la tierra De Tiro Y de Sidón Y por ahí Le apareció Una mujer Cananea Y Como que Acentúa esto Como que Le pone Énfasis a esto Le salió Una mujer Cananea Porque no dice Nada más Una mujer Tenía que decir Una mujer Cananea La señala Porque Porque no era Tiempo Que apareciera Ahora Recordemos No sale Porque ella Quiere No viene Porque ella Sintió Venir Dios Provocó Allá Adentro En lo más Profundo De su ser Le provocó Aquella mujer Que saliera Cuantas mujeres No había Con tremendas Necesidades Pero porque Ella tuvo Que salir Porque por Medio de ella Dios Quería darnos Una enseñanza Porque por Medio de ella Dios Quería Darnos Un ejemplo A seguir Y algo Glorioso Vamos A aprender En este día Que precioso Mire lo que dice Aquí Verso 22 Al principio Que la amaba Gritaba Daba voces Que la amaba Diciéndole Señor Hijo de David Ten Misericordia De mi Señor Hijo de David Ten Misericordia De mi Mi hija Está gravemente Atormentada Por un demonio Que precioso Y les voy a dar Un Les voy a dar Un adelanto De un tema Que les voy a dar En estos días Hermanas Ustedes Empiezan hoy No con un servicio De mujeres Ustedes Empiezan hoy Con un ministerio Oiga bien No nada más Un servicio De mujeres Donde les predique Yo a ustedes Donde se toque Y que ustedes Sean las que estén aquí Como Para recibir algo Hoy Están comenzando El principio De un ministerio Piensen en esto Aquí tenemos A esta mujer Que viene Y que Se encuentra Con el Señor Y le dice Señor Ten misericordia De mi Bueno Pero que es lo que Tenía esta mujer Que le dice Ten misericordia De mi Pues Nada Como nada No ella no tenía Nada Ella pidió Por su hija Y la Biblia Dice Hermanas El apóstol Santiago Dice Si oras Por tus hermanos Vas a recibir Bendición Y la Biblia Dice Que si Tu Oras Por tus hermanos Te va a bendecir Materialmente Se te van a multiplicar Las cosas Materiales Que cosas Tan raras Dice la Biblia Verdad Un día de estos Lo vamos A predicar Pero lo que Aquí Les decía Yo hace un momentito Que hoy Comenzamos Con el servicio De oración De mujeres No el servicio De oración Para las mujeres Es decir No tenemos Un servicio De oración Para que salgan Bendecidas Las mujeres Tenemos Un servicio De oración Por las mujeres Para que otros Sean bendecidos Esto es un Ministerio Cuando usted Se preocupa Por los demás Haga de cuenta Esto Nadie Puede Dar Nada Si no Viene De parte De Dios Nadie Puede Dar Nada Si no Oiga Oiga Lo que le voy a decir Ponga atención Aquí Nadie Puede Dar Nada Si no Se le está Rebasando Yo no Puedo Darle Nada A usted Si a mi Me falta Yo no Puedo Ayudarle Con mis Fuerzas Si no Tengo Las suficientes Fuerzas Hay veces Que Voy En el avión Y hay Mujeres Que se Suben Con unas Maletas Enormes Y pesadas Y hay Personas Que aunque No están Tan grandes De edad Pero se Ven Que están Débiles Se ve Que apenas Van ellos Y esas Personas No se Ofrecen Para ayudarle A aquella Mujer Porque está Más fuerte La mujer Que el hombre No sé Si usted Lo ha visto Eso Cuando yo veo A una mujer Así inmediatamente Me pongo De pie Y yo pienso Que ya Lo ven A uno A la cara Y dicen Pues este viejito Ya no puede Pero se Sorprenden Que tomo La maleta Y la subo Como si Nada Pero Porque Lo hice Porque Me sobra Todavía Porque Puedo Con la maleta Y algo Más No sé Si me Explico Porque No estoy En la Condición Que está Aquella Otra Persona Que a Poco Tiene Problemas Con su Riñón Que a Poco Tiene Problemas Con alguna Enfermedad Diabetes O lo que sea Y que no Tiene las Fuerzas Es varón Pero no Tiene las Fuerzas Entonces Él no puede Dar Lo que no Le sobra Lo que No tiene De más Él apenas Está para Recibir No para Dar Y aquí Lo que Vamos a Buscar Es Que el Señor Nos Llene Nos Sature Hasta Que Fluya Hasta Que Se Reboce Hay Que Poner La Copa Boca Arriba Para Que la Bendición De Dios Venga Es Una Doble Bendición Vamos a Dar Pero antes De dar Nos Vamos A llenar Nosotros Nos Vamos A gozar Nosotros Porque Cuando Nos Llene El Señor Nos Vamos A gozar Nos Vamos A regocijar Y ya De ahí Sigue Fluyendo La Bendición Gloria a Dios Aquella Mujer Dijo Dios Mío Ten Misericordia De Mí ¿Por Que? Porque Mi Hija Está Gravemente Atormentada Por Un Demonio Ella Se Puso Como Que Ella Era La De La Gran Necesidad Pero Estaba Pidiendo Para Su Hija Que Tremendo Pero Aquí La Famosa Es Ella No Es La Hija Aquí La Importante Es Ella No Es La Hija Aquí La Que Aparece Ahí En Primer Lugar La Que Aparece En Escena La Que Lleva El Papel Principal Es Ella Pero Busca Para La Hija Si Me Entiendes Hermano Si Me Entiendes Hermano Mira Lo Que Sucede Aquí Aquí va Lo Bueno Pon Atención Porque Nos Nos Estamos Estamos Acercando A Algo Muy Especial Dice Ahí Aquella Mujer Clamaba Diciendo Señor Hijo De David Ten Misericordia De Mi Mi Hija Está Gravemente Atormentada Por Un Demonio Pero Mira Lo Que Pasa Que Dice El Verso 23 Pero Jesús No Le Respondió No Hay Cosa Más Triste Que Tú Preguntes Algo Que Tú Le Hables A Alguien Y Que Sepa Que Le Estás Hablando Que Tú Preguntes Algo Y Que Sepas Que Te Está Escuchando Y Que Te Ignore Aquella Mujer Lo Descubrió Aquella Mujer Lo Vio Esa Mujer Seguramente Que Traía Planes De Encontrarse Con Él Y Por Fin Lo Descubrió Lo Tuvo Delante De Ella Y Le Gritó Y Le Dijo Señor Hijo De David Ten Misericordia De Mi Mira Mi Hija Está Gravemente Atormentada Por Un Demonio Y El Señor La Estaba Mirando Y Voltió Para Otro Lado No Le Contestó No Le Respondió Aparentemente Simplemente No Le Hizo Caso Aparentemente Pero Me Llama La Atención Que Si Dios Puso Ahí Aquella Mujer Era Por Algo Y Cuando El Señor No Le Hizo Caso Cuando El Señor La Ignoró Cuando El Señor No Le Contestó Aquella Mujer No Se Desanimó Y Se Fue Pero Esto Es También De Parte De Dios Dios Le Puso En El Coraz Que No Se Diera Por Vencida Para Que Usted Hermana Aprenda Dios Le Puso En El Coraz Aquella Mujer Que No Se Diera Por Vencida Que No Dejara Su Caso Ahí Sino Que Insistiera Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Aprender En Esta Tarde Usted Hermana Una Vez Más Recuerde Este No Es Un Servicio De Oración Para Bendecirle A Usted Porque Pues De Estos Grupos Habría Muchos No Este Grupo Tiene Que Ser Especial Este No Es Un Grupo De Oración En Favor De De Mujeres Este Es Un Grupo De Oración De Mujeres Para Que Algo Haga Dios En Favor De Su Obra Para Que Podamos Servir De Algo Una Vez Más Le Digo Este Es Un Ministerio Un Ministerio Que El Señor Va Estar Usando A Través De Ustedes Algo Para Hacer Bendición A Otras Personas Piensen Esto Grábese Esto Dice Ahí El Señor No Le Respondió Palabra Dice Entonces Sus Disípulos Se Acercaron Y Le Rogaron Diciendo Despídela Pues Da Voces Tras Nosotros Oiga Esto Póngase A Pensar En Esto Esta Mujer Tenía Toda La Corriente En Su Contra Pero Allí Estaba Dios En Ella Dios La Había Puesto En Ese Punto Dios La Había Puesto A Hacer Aquello Ella No Sabía Pero Algo Le Movia Era Dios Mismo Moviéndola Aprendamos De Esto Dice Dice Que Aquella Mujer Vio Al Señor Y Empezó A Gritar O Sea Sacó Todo De Su Corazón No Fue Nada Más Que De Pronto Así Como Como Dice No Queriendo La Cosa No Esta Mujer Traía Urgencia Traía Una Necesidad Quería Sacar La Bendición De Dios Y Teniendo Al Señor A Una Distancia Le Gritó Señor Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y El Señor Se Quedó Mirándola Y Siguió En Lo Que Él Estaba Haciendo Y Aquella Mujer Se Quedó Asombrada De Que El Señor Que Tantos Bienes Hacía Simplemente No La Vio No Le Escuchó No Le Respondió La Ignoro Y Dijo Ella Si No Puedo Con El Grande Podré Con Los Chiquitos Y Dice Que Los Disípulos Después De Eso Le Dijeron Señor Despídela Porque Ahí Viene Gritando Atrás De Nosotros O Sea Señor Tú No La Recibiste Es Que No Quieres Hacer Nada Por Ella Pues Ahora Viene Con Nosotros Ahora Viene Tras Nosotros Señora Salgo Porque No La Aguantamos Aquí Viene Era Una Plaga Es Fíjese Viene Con El Que Puede Viene Con Patrón Y El Patrón La Ignora Ni La Ve Siquiera Y Dijo Pues Me Les Pego A Esto A A Si Algo Traen Por Ahí A Ver Si Algo Sabe A Ver Si Algo Pueden Hacer Y Se Viene Tras Los Disípulos Tanto Venía Y Que Los Molestó Y Le Dicen Maestro Despídela Como Diciendo Corre La Señor Haz Algo Échale Agua Alguna Cosa Agua Caliente Como Dicen Allá En Mi Tierra Verdad Corre La Dicen Allá En Mi Tierra Si El Viejo Ese Que Va Pasando No Se Va Échale El Perro Le Dicen Hermano Al Señor Porque El Señor Grábese Esto La Mujer Viene Al Señor Sabe Que Él La Puede Ayudar Sabe Que Él Puede Librar A Su Hija Y Le Grita Y Abre El Corazón Con Todo Y Le Dice Señor Hijo De David Ten Misericordia De Mi Ayúdame Con Mi Hija Imagínate Al Señor Lo Desconocemos Ahí Dice El Señor No Le Respondió Nada Así La Miró De Ladito Y Siguió En Lo Mismo Y Ella Se Les Va A Los A Los Que Le Ayudaban Al Señor Al Grado Que Los Cansó Y Ellos Le Sugieren Al Señor Señor Corre La Échala De Aquí Porque Nos Viene Molestando Ellos Con Lo Que El Señor No Hizo Pensaron Que Era Una Molestia Esta Mujer Ahí Venía Molestándolos Atendió El Grande Se Fue Con Los Chiquitos No La Atendió El Patrón Se Fue Con Los Sirvientes Y Ellos Se Quejaron Señor Despíde La Corre La Mándala Por Allá Que Dice Ahí Hay Algo Muy Hermoso En Esa Porción Mire Que Precioso Gloria a Dios Dice Así Pero No Le Respondió Palabra Verso 23 Entonces Acercándose A Entonces Acercándose Sus Discípulos Al Señor Le Rogaron Diciendo Despídela Le Rogaron Le Pidieron Por favor Ya no Aguantamos Señor Haz Algo Correla Viene Dando Voces Tras Nosotros Viene Gritando Todavía Atrás De Nosotros Y Mire Lo Que Dice Ahí En El Verso 24 Él Respondiendo Dijo Porque Ahí Estaba La Mujer O sea Lo Que El Señor Hizo Cuando Ellos Le Dijeron Despídela Señor Ahí Estaba La Mujer Venía Enfadándolos Venía Cansándolos Y Ahí Estaba Y El Señor Le Da Otra Miradita A La Mujer Y La Mujer Esperando A ver Que Le Decía Ya La Había Despreciado Aparentemente Pero No Creo Que La Había Despreciado Simplemente La Estaba Probando A ver Que Hacía O Simplemente Estaba Permitiendo El Señor Que Algo Hiciera Aquella Mujer Para Enseñarte A ti Para Enseñarme A mí El Asunto Es Que No Le Contestó La Mujer Siguió Gritando A los Discípulos Los Discípulos Se Cansaron Se Enfadaron Le Dijeron Señor Corre Despídela Échala Afuera Y El Señor En Respuesta A ellos Y Estando La Mujer Ahí Le Echa Una Miradita A la Mujer Y Que Le Dice Piensa Que Tú Eres Esa Mujer Hermana Y Que El Señor Le Echa Una Miradita Después De Haberla Aparentemente Despreciado Que Le Dice No Soy Enviado Sino A las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Que Le Estaba Diciendo A La Mujer No Tengo Tiempo Para Ti Que Le Estaba Diciendo A La Mujer No Traigo Nada Para Ti No Se Si Me Explico No Traigo Regalos Para Ti No Hay Nada Para Ti Aquí En El Costalito No Traigo Nada Una Vez Más Le Amelo Y El Señor Le Dijo No Soy Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel No Soy Enviado A Ustedes Como Diciendo Tú Eres Una Ovejita Una Cabra Todavía No Era Oveja Eres Una Cabra Que Te Cruzaste Del Otro Potrero Acá Estoy Yo Trabajando Con El Pueblo De Israel Tú Te Cruzaste La Línea No Traigo Nada Para Ti No Soy Enviado A Ti Y que Dice Ahí Enseguida Entonces Ella Vino Y se Postró Ante Él Que Tremendo A Que Mujer Tan Latosa A Que Mujer Tan Encajosa Decía Mi Madre Entonces Después Que Al Principio Solamente La Miró Y No Le Contestó Después Que Volvió A Insistir La Mujer Y La Mira Otra Vez Se Dirige A Ella Y Le Dice No Traigo Nada Para Ti Su 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 Para Irse Su 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 el Señor quería caminar, dijo de aquí no te me pasas, se le puso enfrente y se postró, se tiró poniendo la cara en el piso, y que le dijo Señor, socórreme ay Dios, Señor socorro Señor, me ahogo Señor me caigo en el precipicio Señor, socórreme y que paso respondió el, y le dijo no esta bien tomar el pan de los hijos y echarselo a los perrillos a los perros vamos, porque así les llamaban los judíos, a los cananeos los perros, porque los creían inmundos porque eran mundanos y le dice el Señor no puedo hacer nada por ti aunque me diga socórreme aunque me diga Señor, ya no puedo Señor si no lo haces tú ahí termina todo con mi hija dijo el, no le pidió disculpas simplemente le dijo no, que no esta bien, no esta bien que el alimento de los hijos se los de a los perritos traigo alimento para los hijos no traigo alimento para los perritos y estando postrada aquella mujer no levantó la cabeza estando postrada todavía tirada en el piso que dijo y ella dijo todavía postrada si Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos que tremendo si Señor soy un perro si Señor no tienes por qué mirarme porque eso fue la primera cosa que hizo el Señor no mirarla ignorarla si Señor tenías razón en no mirarme desde el principio si Señor tenías razón en decirme que no venías a mí es cierto si Señor tenías razón en decir que tú no venías a mí todavía tenías razón si Señor tenías razón en que yo soy un perrillo si Señor pero Señor no les sobrará algo de lo que no se coman ellos entre la comida que traes para ellos no habrá algo que les sobre a ellos me como las sobras de ellos Señor yo sé que con lo que a ellos les sobra a mí me basta regálame lo que ellos no se puedan comer Señor tírame al piso como un perro tu bendición aquí estoy ya estoy en el piso ya estoy postrada ya no puedo hacer más acá estoy postrada aquí estoy en el piso tírame la bendición lo que les sobre a los hijos aquí está un perro hambriento Señor y el Señor le respondió grande es tu fe mujer grande es tu fe mujer como diciéndole contigo no se puede tú ya no me dejaste pasar tú ya no me dejaste caminar tú ya no me dejaste darle solamente a los judíos tú ya me hiciste que les diera también a los gentiles yo no traía para darte a ti pero tú ya me sacaste la bendición tú no te rendiste tú no te desanimaste tú te mantuviste firme y no me dejaste pasar ahora vete y llévate la bendición ahora vete has vencido tu fe ha sido grande tu fe ha sido fuerte tu fe ha sido suficiente para arrancar una bendición antes de tiempo oh que precioso es el Señor que precioso es el Señor ponte de pie hermana en esta hora la bendición la bendición Gracias por ver el video.